la reina de los mares bueno pues esto es uno de los juegos que hacíamos cuando éramos niños y que he visto que algunos todavía lo hacen porque se va transmitiendo soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger pañuelito, pañuelito quien te pudiera tener metidito en mi bolsillo como un pliego de papel a la una, a las dos y a las tres que salga esa niña de ese cordel si no quiere perder bueno, estaba saltando en la comba Renato Renato Renato, Renato, Renato por ti suspira mi corazón Renato, Renato, Renato por tu retrato te di mi amor Renato, Renato, Renato por ti suspira mi corazón después que vi tu cara me desengañé porque mi susto fue un susto sin igual por culpa del retrato comenzó mi mal retratos de Andalucía hay muchos retratos de Andalucía este es otro no hay casco de caballo rebosando en la sierra ni gritos de bandolero no veo navajas abiertas matando por odioso celo al calor de la pelea no veo pueblecito blanco sin luz, sin agua siquiera veo gente que trabaja oigo el cantar de sus penas y huele a sudor del aire cuando acaba la faena rezaré rezaré por ti que me distes tu amor por ti mi dolor rezaré yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé no sé si llorar consuela ni sé si Dios quiere escucharme beso pobre beso que jamás olvidaré mi pregaria hasta el cielo yo la elevo por ti adiós adiós ríos y fuentes adiós ríos adiós fuentes adiós regatos pequeños adiós vista del mío suelo no sé cuándo volveré miña 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 tierra tierra donde me crié huelfanitos que quiero tanto hueltiños hueltiños que quiero tanto higueritas que planté prados ríos alboledas pinares de mi juventud pasariños piadores casiñas de mi contorno adiós pon una cinta en el viejo roble hoy vuelvo a ti vuelvo a mi hogar aprendí a respetar a los demás ya te escribí en mi carta que logre mi libertad tú ya sabes qué hay de hacer si aún piensas en mí y aún piensas en mí pon alrededor del viejo roble aquel una cinta si tú pensabas en mí bueno es una señal ¿no? rogar cuando muere la luz y los pájaros duermen cuando cae a la mar y el silencio es mayor entonces yo empiezo a rogar por tu amor ro rogar es estar junto a ti es pensar solo en ti con ferviente pasión rogar rogar es soñar con tu amor hora de ronda con alcazaba cruza la población la alegre tuna desgranando una canción canción amante canción de ronda que hace feliz a la mujer en su ilusión por una escala de guitarras y bandurrias te va la copla hasta el último balcón hora de ronda de la alegre juventud de algeciras a san roque de algeciras a san roque que jaleu te golló el mal bravo caballista que esta tierra que esta tierra concibió corazón de hierro duro el peligro desafío y lo paga con la vida quien se oponga quien se oponga al paso el paso mío a Dios yo le pido que acepte al hijo la mejor es una rosa esta es muy bonita al levantar una lancha una jardinera vi regando sus lindas flores y al momento las seguí jardinera tú que entraste en el jardin del amor de las flores que regaste dime cuál es la mejor la mejor es una rosa que se viste de calor del calor que se le antoja y verde tiene las hojas gracias me despido con una rosa gracias gracias